Epale que rey mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Bueno ahora si ya lo voy a decir bien Epale mis amigos como están, bienvenidos a otro video de sus amigos Cevichurro Show Epale que rey Amigos pues el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video Tenemos aquí nada más y nada menos que el compa Ramonchi Pues ustedes vieron el video anterior Ya forma parte, fue el primer integrante En O sea, 27 centímetros Eh, si, si, se te ve más abajo Yo también bajé, güey Se también bajó Sí, sí le bajaron más para abajo Más colgada que como si perra recién parida Amigos pues el día de hoy Este, no terminé de decirles Pichisolazo, güey Tenemos acá Tengo que poner acá en la orillita Porque el sol pega en el duro ¿Qué no estás callando, eh? A ver, muchacho A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás callando, güey? Eh, muchacho, ¿usted quién es? ¿Aquí vive? Que se vaya, aquí viene El hijo de Dios y corriéndolo en la orillita Ustedes, ¿dónde? Vamos a Yo sí, güey Yo sí, güey ¿Cómo te puedes poner a comer esto, güey? ¿Así puro, güey? Están buenas, güey Sí, pero o sea Puro, puro No ¿Qué va a decir tu perro, güey? ¿Qué va a decir tu perro? No sabe ni comer croquetas El día de hoy, amigos Le vamos a presentar al segundo Al segundo ¿Escucharon ustedes bien al segundo? Segundo integrante Dos, segundo Sí, dos Tú fuiste el primero Segundo integrante del crew Cevichur Show Entonces, ¿están listos para ver este? Muchos de ustedes Ya van a saberlo ahorita Porque su complexión No es una complexión ordinaria Es una complexión Que nos tenemos que juntar así Más o menos los tres Para poder dar el ancho Y va a la complexión de ese invitado Vas a poner ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién lo conoce? Y va a salir una pella nomás Amigo, pues esta persona Que les estamos mencionando Todavía no vamos a decir el nombre Porque nos gusta que sea sorpresa Más que nada, amigos Entonces, ahorita que llegue Estábamos planeando De que estaría bien hacerle una broma De que según lo vamos a jalar Pero pues a la mera hora Pues no lo vamos a jalar, ¿no? Sí, le vamos a decir Que sabes que siempre No, güey Esto y luego O sea, lo vamos a emocionar Y luego lo vamos a desilusionar Ajá Y así, ¿no? Sí, o sea No lo vamos a jalar Pero tampoco lo vamos a empujar, pues O sea, lo vamos a jalar Pero sin jalarlo, pues O sea, jalándolo Que sienta que sí lo vamos a jalar Pero no lo jalamos, pues Sí, 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 sí Ese Ramón, sí, güey Nomás viene a confundirnos todos Nomás viene a confundir a la gente Sigue grabando tu Ramón Mucho mejor, güey Pero grabo sin grabar No, que la verdad ¿El para qué cosa? ¿De quién? Amigos, baches Para que sepan más o menos Para que vean De qué se va a tratar este rollo Ahorita que llegue Este compa Este camarada de nosotros Le vamos a poner En un ¿Cómo se llama? En las notas del iPhone, amigos Le vamos a poner Cinco retos Le vamos a decir El que tú quieras hacer Lo puedes hacer Para ser parte de ese bichurro show Entonces, pues, obviamente Son cosas muy fuera de serio, amigos Que no creo que se vaya a animar Y, pues, esa va a ser la onda, pues Emocionada Que se aviente los cinco retos A la vez Ah, tuve que él puede ser Pues el Ramón ya se aventó el primero Pero no se dio cuenta Que el Ramón ya hizo el primero Ajá Entonces, es 24 horas caminando Y lo dudo que lo vaya a hacer El segundo es Raparse las cejas, amigos Raparse las rasuradas A la bestia Que Necesita, cabrón Necesita Necesita, gacho Va a empezar El tercero es Aventarse Aventarse en un avión Sin baracaídas ni nada Puente negro No, pues, son cinco retos Grunito, ustedes lo van a ver Lo van a conocer Y ya ustedes van a decir De ahí van a sacar sus conclusiones Yo creo que se va a animar a este No, yo creo que se va a animar a este Pero, pues, apenas Este personaje Que vamos a traer Pues ya él va a decidir Por cuál se decide Él va a saber Y ahorita que llega, amigos Pues, se lo vamos a presentar Con unas tomitas chilas Entonces, no dudo Que ya tarden en llegar Los sentamos aquí A las seis de la tarde Son las seis y media Tenemos chance de poder sentarnos Un refresquito O sea, los sentamos a las seis Y ya son las seis y media Cinco y media, güey A las cinco y media Pero, ¿qué vas a comprar? Coca, ¿sabrita, coca? ¿Eh? ¿Sabrita, coca? ¿Sabrita, coca? ¿Sabrita, coca? ¿Sabrita, coca? ¿Sabrita, coca? ¿Sabrita, coca para nosotros? ¿Sabrita, coca para nosotros? ¿Sabrita, coca para nosotros? Ah, por esto ¿Qué es la banca para ahí? Por eso Amigos, bueno, ahora sí Vamos a presentar a este personaje Con unas tomas épicas A la cuenta de tres ¿Tú tienes que decir uno? Bueno, aquí te doy dos Tú Ah, ya tienes uno Mira A la cuenta de tres Vamos a ver Amigos, pues como lo acaban de ver A continuación Aquí tenemos Enfrente a este dichoso personaje Amigos No queríamos decirlo Porque Pues sabemos ¿Cómo es la racita? Van a decir No, ese güey pa' qué ¿Verdad, güey? ¿Por qué? Pero Sus talentos tiene Tiene sus talentos Tiene Tiene buenas cualidades Nos mandó de hechos unos videos No sé si se puedan poner por aquí Ahorita si lo podamos poner Bueno, si se pueden descargar Más que nada de Instagram Este, se lo vamos a poner aquí Si no, pues Ahorita van a ver De lo que es capaz El compa JV, amigos ¿Qué, pues? A continuación Aquí lo van a estar viendo Ah, ya JV, güey ¿Tú qué estás dispuesto a hacer aquí, güey? En el canal de Semichurro y Chau, güey Eh, hazte más para acá Porque tapas a Ramón, güey Bueno, hazte más para allá Porque también te has tapando el Cristian, güey Ahí Como si estuviera muy delgado yo, no Eh, JV, güey Entonces, ¿qué pedra, güey? Te tenemos ahorita A continuación, güey Cinco propuestas De las cuales, güey Tú dijiste A mí pónganme a hacer Lo que ustedes quieran Yo lo hago Entonces La primera es Número uno Rapada de cejas Rapada de cejas, güey Esa es la uno Ajá Esa es la uno Rapada de cejas Pero rapada con rastrillo Que se mire verde Otra opción Otra opción Número dos 24 horas caminando De hecho, ayer grabamos un video, güey Sobre eso El Ramón Chorita anda medio live No sé qué hizo para recuperarse O ya te rindere O ya te rindere Sí, pues, un escuadrillo Puedo No te rindas Puedes Puedes ¿Todo? ¿Qué la primera? No, ¿qué? Número tres Meterte a una alberca Con hielos Durante una hora ¿Qué? Cajo ¿Qué entras a ver arriba? Son por otra con hielos Son por retos tranquilos 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 Número cuatro y si no buscamos donde haya si no nos vamos al distrito la parte de la cabeza con rastrillo estamos dando opciones de que le dimos opciones como en el reto de ramonche ramonche cogió 24 horas me la viento que tenemos que hacer como manchado que eso no porque te diga yo soy capaz de todo por ustedes aparte aquí de aquí primero primero específica que tan capaz eres por nosotros a ver bueno entonces esta esa esta por lo que tú quieras tu propone algo lo que tú quieras amigos esto que estamos haciendo no es porque manchados nada de eso simplemente pues queremos ver como que de que son capaces como para ver si es que también es fácil ya la neta lo que hiciste es más lo que hemos hecho nosotros también está difícil soy capaz de todo miren de cacahuate pero no tengo es que la raza puede estar comiendo pues y yo no quiero decir como que que traes ahí en la mano güey déjame esa maquinita güey como que te vas a depilar güey me voy a arrancar la ceja eso lo vas a hacer tú la ceja la ceja la ceja jady jady güey la ceja tarda tres meses en que te salga güey me arranco el pelo y la ceja quiere hacer toda la jady güey como vas a hacer eso güey jady no mames espérate 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 oye tranquilo viejo estás igual que el otro obsesionado jajajaja calmate es que llamo por usted no sácate la vete espérate jady espérate 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 déjame déjanos te explicamos tranquilo bien traen las cosas déjanos te explicamos güey y estar también en la beca con ti eh espera tira oh no güey se entró ya era ya me fui aguanta se entró aquí de un pe... jady güey no güey jady güey jady güey jady no güey no güey no güey no güey jady güey jady güey no güey no güey no güey jady de verdad jady no güey no güey no 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 eh güey yo agarro mis cosas y me voy yo también amigo pues sinceramente esto no no estaba contemplado en lo que... ¿por qué te trajiste las croquetas a su miedo esta? jajajajaja eh güey no a ver no güey no 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 jady que pido güey ¿es en serio güey? me rapé pa jady pero no era parte de él güey la otra también quiere que me rape no es la brinante porque yo no quiero saber de esto güey amigos pues antes que nada queremos explicar no traen el espejo güey es que no me alcanzo a ver si ya me la raqueta jady ay que madre aún me veo es bueno es bueno güey mira güey mira güey corta corta güey corta es que mira güey fíjate es que mira güey fíjate no es mentira es esto güey no si mierda si de verdad si de verdad si de verdad no si de verdad era una broma pues osea no no vas a entrar al tiempo si no mal íbamos a íbamos a comenzar a platicarte pues nada más güey la verdad me sé mal es que por lo que te decíamos que te esperara güey por eso te decíamos que te esperas te esperas te esperas me dice un tb me va a reañar al livián feo güey yo le dije que vamos a salir delante con ustedes con los compas osea tu lo mirabas como una oportunidad a ver a ver a ver a ver a ver a ver A ver, Jadie, güey. Ah, güey, no puedo creer en eso, yo. No, güey, no, güey. A ver, güey, ¿no? Te quedan pelos aquí en los ojos, güey. Jadie, güey, pues que... Como te oíste, güey, pues la neta... Pues a lo mejor este video sí te sirve, güey. No, 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 yo no lo puedo creer, güey. Este video sí te sirve como con la relación, güey. A lo mejor ahorita... O sea, sí está chingado, güey, lo que hiciste, la neta. Nos dimos cuenta que eres capaz de muchas cosas, pero, güey, no... Pero pues eso lo podía haber hecho en tu equipo, güey. No, pues yo venía dispuesto a todo para estar con ustedes. Yo le he dicho a la Lesslie que ya tú los compres de aquí que no iba a ir bien. No, sí, pues sí que sí le puede ir bien, güey, pero... Güey, ¿por qué haces eso, güey? No, hombre, loco, güey. Porque siempre haces mis sueños para que piense y yo no he hecho, güey. Sí, güey, pero pues no es la onda, pues. El Ramonche, por ejemplo, lo que hizo es lo que te... Lo que dijimos ahorita, güey, que él se agarró caminando, pero ¿por qué quiso, güey? Yo sé que tú también quisiste esta madre, pero te aceleraste hace un chingú, güey. Ay, cómo me voy a hacer. No, pues ya no se puede de... Regresar a hacer, güey, ahorita. No se puede. No se puede. Es bueno, mami, güey, güey, voy a ir a ver qué pongo. Está llorando. ¿Por qué? Está llorando. Pues sí, güey, porque imagínate lo que hice y... para coparse con... Yoki, o sea, Yoki. Sí, güey. Aún se entiende, güey. Pero, o sea, ¿para qué? Bueno, sí, sí lo hizo para entrar. Pero no va a entrar, güey. Pero sí, pues. Ay, güey, no. Ay, güey, no, mami. Yo me quería reír, pero no, güey. Ya luego dije no a la de este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya la siento reír, güey. Qué pendejo está llorar y llorar, güey. Es, güey, no, no. Yo ya no puedo aguantar, güey. Hay que decirle mejor. Yo ahorita me estaba queriendo reír, güey. Pero ya luego dije... Es que tú, güey, por más que intento yo tragar... O sea, este malo... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? Mira, lo trato, güey. Si ya sabes cómo son ustedes, yo no sé cómo pienso en ellos la leche, ¿eh? No. No, es el terreno de la muerte de mi chaval de la leche. No, es que yo no le dijimos, nomás le dijimos, eh, pues, si te animas a hacer esto y esto y esto, pues, tú lo haces. Pero él se agarró y se agarró con la maquilita a rasurarse. ¿Ah, fuiste tú? Él solito se rasuró. Eso es que tiene una cachita en su cara. ¿Tú? Sí, como si tenés que me voy a pintar toda la ceja, pero... ...el tema mucho que me va a muerter bien feo. De todo, me la hace nota. Sí, se da una perna chica. ¿Tienes tu depresión? Pero si ya sabes que los tres son bien manchados cuando yo no me he casado. ¿Estuvo dos meses? Hombre, güey, me la hace... ¿Y luego cómo te va a crecer algún día, ni dos? la pata de un verdadero y carla como tres meses o solo que te la tatúes que regrese con su palito es lo que todos siguen si quieres caerle para acá si caerle para acá ahorita vamos a buscar una solución vente no te agüiste es bueno mami quítatela es bueno mami no se se me ocurrió o no se se me ocurrió yo fui decirle a la llave no fue a acusar no pues que fue a decirle que si buscar una terapia le decimos ya le decimos ya le decimos no se que decirle wey porque no se que si esta ahorita inconsolable no mentira y eddie te vamos a meter porque nos dio cosas no wey no se le vi ya eddie eddie ven ya no me dejó pero que llora a ver voltea ay que muñita no te ves mal wey te vas a ir a la cara a ver wey ay no no te ves mal wey tireme un pechillo no se le esta mando oye wey mira la neta te ve oye que te da la maquinita de aqui porque este paquete me llevan la otra ahorita oye no pero ya todo bien para todo bien ay wey te pasaste de verga jd wey pero por que una pregunta muy sincera wey yo esto si lo quiero saber wey si es su esposa wey si es su esposa oye jd una pregunta así sincera wey por que motivo lloraste wey porque ha sido mi sueño ser parte de ese chulo wey me crié viendo los videos de ustedes oye ni que tuviéramos 10 años aqui wey no pero me toco a mi verlos alla en el forum cuando daban cuando daban show y todos esos y yo vi pues yo vi como crecieron pues que vienen de abajo wey y yo dije que ahhh 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 hey yaudii wey no fueron World wey yey se yes de verdad wey es que no sabia no sabia como lo bueno que no es que esteil ви me siguió el royo ahorita wey te vamos a hacer una broma antes de raparte pero yaistes ya te rasmas yo tampoco pensé wey no mentiras no es verdad wey resonates la rapada si fue de verdad la rapada si la rapada si lo del club también wey si eres parte si wey si eres parte Bontu endorseく Podu bienvenido quítale la maquinita no no te pones acá de lado y ya eres el jade y así el más bienvenido bienvenido ustedes se dieron cuenta nosotros normal le pusimos ahí los retos obviamente no nos hacíamos animar a hacerle a tanto todavía no se la crezco el jade ya grabando la broma no no ya grabamos estamos grabando ya no hagan las cosas antes antes que te digamos nosotros no las hagas por favor aquí también hoy aparte lo está ofendiendo no ya no eres parte de yo lo voy a sorprender que me animo a todos ustedes están en un concepto que todo sin palabras lo que hiciste yo la verdad no me hubiera animado yo no he venido yo pensé que 24 horas caminado estaba acá wey pero ahí se andan ahí se andan los tiros 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 entonces esta es que esto se va a prender se va a prender el cerro pero porque el jade todavía no sonríe wey no se la cree todavía no se la cree wey todavía no de verdad jade wey ya ya por favor no si wey si este video merece mucho amor wey si wey muchas compartimos en todo vale roña no grabamos ahorita que te rapaste wey no grabaron no no me lo ve nada de eso wey pues dejamos de grabar wey porque te estamos atendiendo no no mentira wey si grabamos todo wey si si wey esta todo grabado cuando le dije al cristian deja de grabar siguió grabando wey quiere que me rape la otra noo asi asi ya 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 me da cosas wey no a ver enchi y jade wey chingado wey eh racita prometo no defraudarlo a ver dile algo que le quiere decir a racita los quiero un chingo a todos gracias que es eso un hot dog una hamburguesa o que? corazón muchas gracias por 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 dejarme no a dejarme formar parte de la familia de ustedes pa y de la gente que nos apoye y gato wey roña muchas gracias amigos pues sigan viendo sigan viendo ánimo racita pues esto se puso de mas intenso no la verdad yo no pensaba que el jade iba a hacer eso wey la neta se manchó wey que? 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 que wey que? que esta haciendo? que esta haciendo? no para no llegar a su casa dice yo esta y lo haciendo ahi esta wey te nota? ahi no se nota no se nota no se nota wey si se ve igual si no te peinas este mira asi para arriba aguanta ahi esta ahi esta wey no se nota? no ya no wey ya no se nota? no cual fue la que te resulta? vamos a salir adelante wey ahorita ya está ahi no es que este se confunde no 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 ets si no no osea yo yo paso y se se resulta yo como si fuera una persona x que veo caminando asi recently y te veo no asi Es bueno No, no, pero si ya wey, ¿te rasuraste de verdad o no? ¿La tendrías que mantener para arriba o así? ¿Normal así o la tendrías que tener en cuenta? No, no, sexy, sexy ¿Pero para arriba o para abajo así? ¿Así? Sí, pero además así Así, 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 así Ahí está, ahí está Aquí no pasó nada, aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Qué tal y no está Oye wey, Jenny Mira pocha, mañana wey Puedes hacer lo que tú quieras De lo que tú quieras a quien tú quieras Te podemos dar la oportunidad Aliterrá tito, mañana Vamos a presentar Te podemos dar así el Ramochi ¿Cómo se puede decir? La dicha Usted le puede hacer la novatada Ustedes dos, sí el Ramochi Yo digo que sí Yo ojalá Yo sé que te va a interesar hacerle esa novatada A el otro integrante Yo sé ¿Lo conozco? Puede ser que sí Puede ser que lo conozca Puede ser que no Este güey está dronando ¿Va a llover? ¿No? Con segunda seguimos Amigos, amigos Pues así va a quedar el video del día de hoy Espero que Bueno, esperemos que les haya gustado Esperemos también que se hayan divertido Con el nuevo integrante Que pues al principio Estaba como que no la creía Ya después de la broma Pero ahorita ya platicamos con él Y todo esto Y pues ya está 100% seguro Que sí es parte de El Cruce Bichurros Confirmado Integrante confirmado Entonces estén pendientes Porque vamos por el otro integrante Por el tercer integrante De este nuevo equipo ¿Algo que quieras agregar, Ramonchi? La verdad, sigo sorprendido Este video se va a llamar La sorprendida del Ramonchi Hijo de la bregada Ahora sí, plebes Pues ya sin más que decirles Ahora sí ya Por último No, no se nota una barra No se nota Nada Nos vemos en un próximo video Yo soy el Josie Yo soy el Jaini Yo soy el Cris El Ramonchi Y nos vemos en un próximo video ¡Ánimo!